Hola, ¿cómo están? Aquí Gustavo Hinojos y el día de hoy venimos a St. Watson Mall, por donde están los ferries, y entramos a esta tienda de Bass Pro Shop, entonces véanse con nosotros a conocerla, está padrísima, creo que fue de las cosas que más nos gustó aquí. Véanse con nosotros. Ubicado a 40 minutos del centro de Vancouver, esta plaza es una gran opción y además está muy cerca del ferry que te lleva a la isla de Vancouver. St. Watson Mall tiene además un food cart muy amplio y esta gran tienda de deportes y campismo. Música 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 Ya por el chaval es la pena No, mi amor, no le pegamos, mi amor ¿Sonrisa? ¿Te gustó venir aquí, Gael? ¿Qué tal está? ¿Qué tal está? No olvides suscribirte al botón de suscripción Y nos vemos en la próxima vez Gracias por venir con nosotros En esta aventura Nos vemos en la próxima aventura Y aquí nos vemos